No hay mucho tiempo, Ezeberri, Ezeberri que se levanta para 3, dice que no, Ezeberri que se levanta para 3, dice que no, dice que no estaba tirando, es increíble, es increíble señoras y señores lo que sucede. Primera participación de Salta Basket, en este torneo nacional de ascenso se ha terminado el partido, ha sido victoria de Echagüe, victoria del conjunto visitante, que de esta manera se mete en los cuartos de final. Se mete en los cuartos de final cuando hay mucha indignación, muchísima bronca con los árbitros del partido. Realmente increíble lo que ha pasado. La gente muy enojada, indignadísima con el arbitraje del señor Lescano y de Poncio, pero reconoce la valentía de estos muchachos, los infernales, que de esta manera concluyen su primera participación en el torneo nacional de ascenso. Nosotros cerramos la transmisión, nosotros nos volveremos a encontrar nuevamente cuando Salta Basket nos vuelva a convocar aquí en el Estadio Delmi.